Música Alfredo Calcaño Hijo desnuda a los buitres de los fondos de inversión descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto Música Música En Puerto Iguazú están reunidos los presidentes del MERCOSUR Alberto Fernández Lula de Asilo por Argentina y Brasil Luis Lacalle Pou Uruguay y hay dos presidentes representando a Paraguay el presidente del ejercicio Mario Abdeo Benítez y el presidente electo Santiago Peña que va a asumir el mes de agosto En esta cumbre la presidencia pro-témpora del MERCOSUR va a pasar de la Argentina a Brasil ahora bajo la conducción de Lula Asiste también a la cumbre el presidente de Bolivia Luis Arce porque desde 2015 Bolivia es candidato a adherirse como miembro pleno al MERCOSUR pero todavía falta la aprobación del Parlamento de Brasil El que no está es Maduro presidente de Venezuela a pesar de que Venezuela forma parte del MERCOSUR porque su país está suspendido desde 2017 una decisión que impulsaron Macri y Bolsonaro y que todavía no ha sido revisada es posible que la situación de Bolivia y la readmisión de Venezuela sean temas abordados en esta cumbre El otro tema de importancia que está en la agenda es el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR que fue firmado en principio por los poderes ejecutivos en 2019 pero todavía falta una aprobación legislativa Esto Este acuerdo es un acuerdo de asociación económica que es más amplio que un acuerdo de libre comercio Tiene aspectos comerciales sin duda Para el comercio de bienes se eliminan tarifas aduaneras sobre gran parte del comercio sobre el 91% de las importaciones de MERCOSUR incluyendo autos, autopartes, maquinaria productos químicos y farmacéuticos Liberalización del 92% de las importaciones de la Unión Europea pero con la excepción de alrededor del 20% de los productos agrícolas Esta liberalización del comercio beneficia principalmente a la Unión Europea porque parte de niveles tarifarios bajos o sea, una tarifa habitual en la Unión Europea es del 4% entonces que nos pasen una parte de los productos de 4 a 0 es menos que lo que está otorgando la Argentina cuya tarifa normal en la actualidad es del 15% estamos bajando mucho más del 15 al 0 Ahora, no hay que pensar que con esta reducción tarifaria vamos a poder vender en Europa libremente nuestros productos porque pusieron cupos hay cupos bastante bajos para la carne vacuna, los pollos, el azúcar, el etanol, el arroz, la miel pero además hay medidas sanitarias y fitosanitarias no pueden frenar exportaciones diciendo que en realidad no cumplen con las normas europeas Ahora, más importante tal vez todo esto es que Europa mantiene los subsidios agrícolas es decir, que no hay una competencia equilibrada entre las producciones de ambas regiones o sea, la producción agropecuaria de América Latina es más eficiente que la de Europa pero los europeos están muy subsidiados y entonces pueden frenar las importaciones de América Latina a base de subsidios Lo otro que tienen para frenarla es cláusulas de salvaguarda es decir, si de repente a pesar de todo consiguiéramos exportar una cantidad importante de productos agropecuarios la Unión Europea se reserva la posibilidad de decir no, no, es demasiado, vamos a pararlo acá Ahora, esto no es recíproco en el sentido de que el Mercosur no puede prohibir o frenar con una misma cláusula las importaciones de Europa en caso de que, por ejemplo, afectaran nuestra industria automotriz por decir algo En el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea en realidad se prohíbe la aplicación de licencias no automáticas para importaciones que la Argentina en un momento de dificultades de balanza de pago debido al endeudamiento de Macri tiene bueno, es un instrumento que estamos usando ahora que deberíamos dejar de utilizar lo otro que se libera dentro del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es el comercio de servicios con algunas excepciones servicios gubernamentales de navegación interior de cultura pero, por ejemplo, se liberalizan las telecomunicaciones y los servicios financieros es decir que habría libertad para los flujos de capitales y también libertad para introducir instrumentos financieros novedosos las innovaciones financieras que generaron la crisis del año 2008 y esto ya pasa a ser una medida no comercial el hecho de que nos liberalicen los flujos de capitales que en este momento necesitamos tener porque si no el dólar sería a cualquier lado bueno, esto pasaría a estar prohibido debido a que firmamos un acuerdo con la Unión Europea también está prohibido ¿saben qué? las retenciones a las exportaciones Argentina tiene que renunciar específicamente se dice que la Argentina va a renunciar a aplicar cualquier retención a las exportaciones menos para la soja pero en este caso no podrán superar el 14% ¿por qué Argentina introdujo aceptó que se introdujera dentro de un acuerdo con la Unión Europea algo que tiene que ver con su sistema fiscal y de manera totalmente unilateral nosotros no les estamos diciendo a los europeos bueno, ustedes no pongan impuestos sobre la nafta no es realmente una sesión voluntaria de soberanía que hizo Macri ¿por qué? porque de ese modo le va a impedir a otro gobierno el aplicar retenciones a las exportaciones porque está dentro del acuerdo con la Unión Europea es de una falta de defensa de la soberanía bastante increíble ahora otro elemento de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se refiere a las compras gubernamentales y de las empresas públicas dice el acuerdo que deberán obedecer solo a criterios de mercado con igualdad de trato que quiere decir que se prohíbe por ejemplo tener una preferencia de compra nacional el poder aceptar que un precio hasta 5% más caro por ejemplo pero de un oferente nacional tenga preferencia sobre un extranjero eso estará prohibido y se prohíbe también introducir en las licitaciones y cito medidas que alienten al desarrollo local o que mejoren las cuentas de la balanza de pagos mediante el requisito de componentes locales la transferencia de tecnología la introducción de requisitos de inversión o de compensación en los flujos de comercio compensación en los flujos de comercio es decir bueno vos me importase insumos bueno tenés que exportar por lo menos un monto equivalente entonces se prohíbe introducir en las licitaciones públicas cualquier elemento que apunte a desarrollar las capacidades productivas locales es de locos o sea estamos renunciando a un instrumento importante de la política industrial de la política de desarrollo a cambio de nada y en un momento en donde los europeos como los norteamericanos están ellos aplicando política industrial nosotros deberíamos renunciar a aplicarlo ellos no ellos no renuncian hay otro elemento de este otro componente de este acuerdo que tienen que ver con la protección a la propiedad intelectual si bien no está publicado el texto se dice que en algún lado está y esto también tiende a privilegiar a más bien los países desarrollados que tienen mayores patentes que proteger que nosotros y también medidas sanitarias y fitosanitarias dicen que tienen que regir en todo momento los estándares de la unión europea que no son negociables y acá también hay una barrera para cualquier exportación que les moleste desde América Latina desde el Mercosur específicamente en suma este no es un convenio que nos convenga porque limita nuestro margen de maniobra para aplicar políticas industriales para manejar nuestra macroeconomía también cuando no nos dejan controlar los capitales o no nos dejan poner retenciones a las exportaciones precisamente en un momento en que los países desarrollados redescubren la necesidad de aplicar políticas industriales y lo hacen de manera abierta en gran escala aplicando proteccionismo subsidios créditos el uso de contratos públicos normas impositivas favorables para sus empresas todo eso ellos lo hacen pero no quieren que nosotros lo hagamos ahora a pesar de esta asimetría de este acuerdo desigual en realidad que no nos sirve en Europa también hay voces que dicen que este acuerdo no está bien y mandaron la Unión Europea mandó un protocolo adicional que no fue negociado con nuevas exigencias medioambientales que los países del Mercosur tienen que aceptar para que este acuerdo llegue a buen puerto ya hay normas ambientales dentro del acuerdo firmado en principio pero ahora quieren introducir más cosas por ejemplo la aplicación en el Mercosur de normas de producción europeas en la agricultura y la ganadería uso de pesticidas de fertilizantes de medicamentos todo eso tiene que estar a las normas europeas y si no se aplican entonces no van a aceptar la venta de los productos latinoamericanos en los productos del Mercosur en su mercado los países del Mercosur pudieron replicar a este protocolo con otro protocolo en el cual anulamos todo lo que está en el acuerdo del 2019 que restringe la aplicación de políticas industriales y de regulación macroeconómica no estaría mal hacerlo en fin la prensa internacional comenta que los países europeos están interesados en llegar a un acuerdo con el Mercosur para frenar la penetración china en América Latina notable porque no nos ofrecen nada interesante a cambio a ver si de una buena vez ordenamos nuestras relaciones internacionales en función de nuestros intereses y cortamos de una buena vez con los dogmas neoliberales que ni Europa ni Estados Unidos aplican continuará Número 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 Gracias.